¡Soy increíble! ¡Boca le ganó 2 a 0 hasta luego acá en el Maracaná, en el Río de Janeiro! ¡Vamos a hablar ya con los protagonistas! ¡Pepe, qué tenías acá! Mira, decíle a Marcelo, mirá la estancia que tiene acá para comprar. Está bueno el campo. Mirá el campo que tiene para comprar el gallino. Contáme el gol. Ni yo hace como le pedí. ¿Fue de cu**o? Sí. Bueno, entonces tuve esta remera. Oscuro más grande de tu mundo. Oscuro más grande de tu mundo. Ahí lo vemos a Aníbal Mateján, autor de ese golazo. Tiro libre con la remera que le dimos mientras la anota a otros medios. Oscuro más grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!